Nuestro compañero Gabriel Andino, joven de la provincia de Cotopaxi, de profesión médico veterinario esotenista, diplomado internacional en ciencias políticas, gobernanza territorial y gestión pública, una maestría en administración de empresas de un MBA, miembro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, miembro de Fe por la Leche, asesor técnico de la Asociación Municipalidades Ecuatoriales, gerente de Ecuador Ganadero, los estudios los realizados en la Universidad Nacional de la Plata Argentina, en la Universidad de las Américas y en la Universidad Internacional del Ecuador. Para nosotros como Alianza Nacional de Honestidad es un lujo presentar a Cotopaxi a un candidato como usted Gabriel. Gracias Gabriel por aceptar este reto y lo hacemos por la Alianza y por Cotopaxi. La hemos denominado nosotros como Alianza Honestidad un Cotopaxi sin manchas. ¿A qué nos referimos con esta propuesta? Las paredes no votan señores, los que votan son los ciudadanos, los ciudadanos que ven las propuestas de los candidatos serios, de los candidatos honestos y por eso como Alianza Honestidad Cotopaxi nosotros nos comprometemos a no pintar ni una sola pared de toda la provincia de Cotopaxi porque nuestros ciudadanos merecen respeto y merecen el respeto. Por eso no vamos a manchar nuestras ciudades, ni nuestros cantones, ni nuestras parroquias. Vamos a mantener limpias las ciudades y desde el ejemplo y desde las propuestas les retamos a todos los otros candidatos de la provincia a que no manchen Cotopaxi. Hemos tenido la oportunidad de resumirles el plan de trabajo en el tema de legislación y fiscalización, pero el 4 de diciembre cuando nos visitó César Montúfar firmamos nosotros un compromiso por Cotopaxi en donde consta la realización de este proyecto Chalupas para el beneficio de nuestros agricultores. Está firmado eso, está firmado el tema del aeropuerto, de la reactivación para que sea un aeropuerto regional y permita reactivar el turismo de nuestra provincia, entre varias cosas, pero ya son temas de interés nacional y que requieren inversión. Es por eso que no lo mencionamos en el plan de trabajo de la legislación. Lamentablemente creo que estos 14 años anteriores hemos vivido una guerra de partidos políticos y creo que es momento de que esto se acabe. Nosotros vamos a llamar a la unidad, no somos personas que vamos a cumplir a rajatabla las ideologías, somos personas que tenemos criterio propio y obviamente esperamos y anhelamos que la ciudadanía cotopaxense pueda analizar bien las propuestas y lleguen los mejores hombres y las mejores mujeres para trabajar en unidad por nuestra provincia, sin banderas políticas. Nuestro candidato asambleísta nacional, Fernando Villavicencio, está encabezando todas las encuestas y tiene más del 52% de aceptación, lo cual nos permite a nosotros avizorar un triunfo y por lo menos tendremos 24 asambleístas seguros que será el primero de cada provincia y tendremos un bloque potente que nos permitirá no tomar las decisiones arbitrariamente, pero sí proponer con fuerza y obviamente llegar a acuerdos con las otras bancadas, pero no acuerdos debajo de la mesa como lo han hecho actualmente. Nosotros vamos a proponer que gracias a la tecnología que tenemos ahora se hagan acuerdos transparentes y que la gente pueda ver estos acuerdos, que la gente pueda seguir las reuniones de los asambleístas y que los acuerdos sean transparentes y vamos a lograr que las leyes en beneficio del pueblo se las puede ejecutar.